Que obviamente va a detonar las potencialidades de nuestra zona metropolitana y obviamente dando mayor seguridad vial, mayor atractivo para los inversionistas en nuestra zona metropolitana. ¿Hay proyectos importantes para este...? Bueno, sí, estamos a la par también trabajando con el río Santiago para que conecte con esta vialidad, obviamente que será una vía rápida y ya esté completa, conectada con el periférico y será una vía que tenga una verdad importantísima, en cuanto a la zona oriente con la comunidad que nos suena. Doctor, hoy a nivel nacional se señala a San Luis Potosí como uno de los estados más violentos, pero ¿qué hace falta a la denuncia? ¿El llamado en general cuándo se... Bueno, ya hemos platicado con todos, hemos hecho los exhortos, inclusive ustedes se han dado cuenta de que tuvimos reunión con todos los presidentes municipales electos y la idea es que cerremos filas todos los tres órdenes del gobierno en torno a la seguridad y obviamente pues detonar mucho la denuncia ciudadana anónima, si gustan. Les comentaba el terrible problema que tenemos de dos mil llamadas que entran al día en el sistema de emergencia nuestro, mil seiscientos son de broma y entonces tenemos que atender todas. Creo que esa es parte de lo que estamos ahorita peleando mucho, de hecho ya modificamos nuestra ley donde sanciona que no haga uso de los teléfonos de urgencia en forma de broma. Doctor, ¿no se denuncie por temor o porque no se confía en la situación? Bueno, hay mucha gente que no se ve atemorizada y ese mismo temor pues es un ciclo vicioso que nos sigue manteniendo pues en condiciones que no nos permitan atender a la delincuencia, o sea, atenderla me refiero en el sentido de impedir que sigan realizando otros delincuencias. La violencia de los alcaldes y gobernadores, ¿cuál fue la postura de ellos en el tema de seguridad? Bueno, nosotros respetamos la autonomía municipal, hicimos un llamado y una solicitud que queda a juicio y a total autonomía del municipio definir si se suma en la tarea de buscar policías profesionales como comandantes de cada uno de los municipios, pues para que podamos establecer esta coordinación que necesitamos. Bueno, mando único, todavía no sale en la ley, está en proceso, pero este es un paso preliminar a llegar a lo que queremos tener de seguridad. ¿Tiene confianza, gobernador? No, quedaron que nos iban a enviar ellos la respuesta, no sé todavía quién acepte y quién no acepte, hacemos la propuesta solamente. ¿Tiene confianza, gobernador? ¿Tiene confianza, doctor, en que la crisis se termine pronto? Bueno, estamos trabajando, quiero decirles que ha habido eventos en las últimas horas que han sido muy exitosos, que hemos podido desactivar células de crimen organizado que estaban lastimando de una manera muy dramática a nuestra entidad. Vamos a seguir con toda la fuerza y hoy más fortalecidos con el apoyo que nos está brindando la Secretaría de Gobernación del país. Ya están en los primeros operativos, ya se está trabajando. ¿Habrá más cambios, doctor, en su administración para esta? Sí, vamos a seguir con los cambios, todavía no acabamos.